En esta sesión, que la denominamos Sesión de Apertura o Conferencia de Apertura del ciclo 2019, estamos de manteles largos. Invitamos a un gran amigo, infectólogo pediatra de Chihuahua, de Juárez, Chihuahua. Ahí, aunque somos muy amigos, le hablé apenas antier o antier. Entonces, por ahí me mandó la respuesta de su aceptación para venir. Y aunque voy a cambiar una palabra, dice, a Monterrey sí voy, porque mis amigos, porque mis amigos del Colegio de Pediatría son los pediatras más, y esa es la palabra que voy a cambiar, fregones que tengo. Entonces, quiero que le demos un aplauso al doctor Enrique Rodríguez Barragán y brevemente voy a presentar, respetando su humildad, un currículum. Me preguntó que si mandaba el currículum grande o el abreviado, le dije el abreviado y me mandó dos renglones. Bueno, tres. Enrique Rodríguez Barragán. Es pediatra infectólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría, ex profesor del Texas Tech University, presidente actual del Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y director del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez desde su fundación en el 2007. El tema que va a tratar es un tema muy interesante, es uso de antibióticos en edades tempranas y efectos en el adulto. Muchas gracias. Una bienvenida muy especial para el doctor Enrique. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, Juan Manuel. Pues el que está de mantenerle largo soy yo, porque un colegio tan importante que me invite, la verdad es un honor estar aquí esta noche. Y pues tengo muchísimos amigos que le estaba platicando en la tarde, que no pudo venir a Biel Mascariñas de los Santos, que él me invitó hace 30 años exactamente en el 89. Cuando estábamos graduándonos de infectólogos, me invitó a un colegio de su familia, que está por allá en la colonia Cumbres, a hablar de neuroinfección. Y traía el tríptico y se me olvidó para enseñarse lo que fue hace exactamente 30 años. Y gracias a él conocí a Luis Lauro, Luis Lauro Lozano, que lo vimos hace poco por allá en Chihuahua, a Manuel Ochoa, a Ricardo Tecrespo, no sé si anda por aquí, a Marante Gutiérrez. Y bueno, tengo infinidad de amigos regios. Entonces, me siento en casa. Y vamos a abordar un tema que me parece sumamente interesante, que es el tema de el uso y abuso de antimicrobianos en edades tempranas y todas las repercusiones que estamos viendo los adultos. Es un tema que me encanta, es un tema que nos deja mucho que pensar. Yo creo que todos estamos muy empapados en el tema, entonces quise traerles estas reflexiones esta noche. Pues siempre hemos visto nosotros a las bacterias como nuestros enemigos y resulta pues todos sabemos que las bacterias mucho antes que nosotros ya habitaban esta tierra, hace muchos años menos que nosotros ya había vida. Nosotros aparecemos, según este esquema que me encanta, después de que se separan las bacterias y las arqueas, aparecemos los eucariotes, que estamos acá a la derecha, y cuya diferencia con las plantas es que nosotros tenemos mitocondrias y ellos tienen cloroplastos, las plantas. Les digo esto porque a veces los seres humanos somos muy tendientes a menospreciar a otras, a otros habitantes de este planeta, entonces nos llevan por mucho más vida que nosotros. Y les digo esto respecto al tema que vamos a ver hoy, en ese afán de acabar con las bacterias, cuando resulta que tienen mucho más tiempo que nosotros aquí en la Tierra. Ustedes han de recordar esta imagen que dio la vuelta al mundo y que es el programa famoso del genoma humano. El que se hizo más famoso fue el programa norteamericano, estamos hablando de hace unos 10, 11 años. A la par está el programa europeo, cuyo fin era hacer un censo a nivel mundial de las bacterias que colonizan nuestro intestino, que colonizan nuestra piel. Como podemos ver, la parte más rica, no sé si habrá un señalador, la parte más rica en especies, pues es el colon, con entre 500 y 1000 especies. Yo me acuerdo que cuando estudié infecto hace unos 30 años, como les decía ahorita, con que no supiéramos 20 bacterias del colon, ya éramos máster. Entonces, ahorita hablar de 1000 especies, pues es hablar de un mundo enorme de microorganismos. También se vinieron a quitar mitos como aquellos de que la vejiga prácticamente no había microorganismos, no había microbiota, como ahora se le llama. Tenemos 60 especies. A nivel respiratorio, que es otro tema, si algún día me vuelven a invitar, me voy a los respiratorios, bien interesante el tema de la microbiota respiratoria, etcétera. Pero hoy el focus, nos vamos a ir hacia colon, hacia intestino. Y aquí está la famosa foto que la han de ver, visto muchas veces, el famoso censo del microbioma humano. A su izquierda, en los colores, en los círculos que vemos ahí en amarillo, azul y rojo, están las dominantes, pues, a nivel intestinal, que ahorita las vamos a desglosar, simplemente porque cuando hablemos de la parte del daño que estamos generando a la microbioma, entonces es importante recordar las cifras de cuántos, de cuántas y de quién se trata ese microbioma. Y como seguimos también siendo los humanos, creyéndonos mucho, aquí está el famoso también, que la han de conocer mucho, esta foto, donde el genoma humano con 23 mil genes, comparado con el microbioma humano, pues, somos una nada también. Entonces, esto es para ir calentando el ambiente, ir viendo la atención que quisiera tener esta noche. Tampoco me voy a meter aquí, pero simplemente recordar que ahora hay una gran correlación en el famoso eje intestino-cerebro, que siempre se dijo que había, pero ahora ya hay muchas más determinaciones de esa interrelación tan importante que hay entre ambos, hay que recordar que la mayoría de la serotonina se produce a nivel intestinal, hay una cantidad de intercambio de citoquinas y metabolitos entre ambos. Entonces, todo lo que sucede a nivel del enterocito, todas las repercusiones que está teniendo esto. Yo sé que los que están atrás no van a alcanzar a distinguir, pero quise compartirles un esquema donde recalcamos precisamente todos los factores que nos van a alterar el microbioma y que los vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. Y sobre todo los factores perinatales que todos conocemos, cuando un niño nace por vaginal o cesárea, el tipo de microbioma que vamos a tener. Cuando es por cesárea, sabemos que son bacterias que principalmente son de los hospitales, que son un poco de la mamá y mucho del hospital, como estafilococos, como estamos viendo ahí. Cuando el bebé nace por vagina, tiene el microbioma que debería de tener. De ahí los artículos, y ustedes los han visto, en Nueva York y en muchos lados, donde al nacer el bebé, toman un poco de moco vaginal en los niños de cesárea y se lo ponen alrededor de la boca para que adquiera un poco de la microbiota que debió haber adquirido en el trabajo de parto. A mí me encantan esos trabajos, de hecho uno de nuestros residentes está haciendo un trabajo precisamente para comprobar, vamos a hacerlo por PCR, el microbioma que tiene en los primeros siete días, comparado con el que nace por cesárea y no se hace ese procedimiento de ponerle moco vaginal al bebé cerca de su boca. ¿Qué otros factores, aparte de los perinatales? Los prenatales, al final de esta presentación, les voy a hablar de algunos trabajos en ratas, donde todos los cambios que hay en una rata antes de que no sea un bebé, que en este caso sería traducido a la mamá, nos van a llevar después a cambios en el microbioma. En el círculo azul, pongo precisamente el tema que hoy nos lleva, la administración temprana de antibióticos de amplio espectro, que es uno de los temas más importantes. En verde les pongo la localización geográfica, los impactos, también tengo una parte donde vemos los cambios de acuerdo a los países o a la alimentación local. Y por último, los factores que ya sabemos, si toma cerno materno, excelente, muchas gracias. Si toma cerno materno o es alimentado a través de fórmulas. Fíjense, todos los factores que ese recién nacido le van a impactar en su microbioma. Yo creo que difícilmente van a observar las diferencias, sin embargo, aquí está lo que les mencionaba anteriormente, el niño que nace por parto natural y el que nace por cesárea, las diferencias en el microbioma y que van a ser importantes, no sólo en los siguientes meses, sino el resto de su vida. Yo creo que nunca lo pensamos, que fueron, quizás pensábamos que hubo un impacto corto, pero eso es precisamente el tema que nos ocupa hoy. Muy rápidamente, porque no quiero perder mucho tiempo en esto, simplemente recordar entonces, aquí está la flora, la microbiota inicial, a los seis meses, al iniciar la lactación, cómo va cambiando, que ahorita les voy a enseñar la que ya se considera como la normal, que es al año, que vemos aquí en un círculo rojo. Y todos los cambios en esta zona, ¿a qué nos van a llevar? Segundo punto, hay que recordar que entre el enterocito y la luz intestinal, estamos con un sistema de tanto humoral como celular, inmaduro, y que en esos seis meses tenemos una preparación para que haya maduración de los macrófagos, que haya maduración de los linfocitos B, que haya maduración de los linfocitos T. Ese proceso de maduración, con esos fabulosos seis meses que se dan antes de la lactación, tenemos tiempo de que esto madure. Y al año de edad, se considera ambos sistemas. El sistema de microbioma y el sistema inmune, se supone que ya tienen una madurez un poquito más importante. En las siguientes tres imágenes, vemos lo que ya correspondería a una microbiota intestinal. Todos sabemos que los gran positivos, predominantemente anerobios, casi el 80% de nuestro colon tenemos anerobios, y la mitad de la microbiota son gran positivos. Los famosos lactobacilos, los clostridium, especies, les puse los dominantes, ¿verdad? No me voy a poner la lista de todos los que existen. En segundo lugar, es la flora o microbiota gran negativa, que está dominada por bacteroidetes en un 25%, y en un tercer lugar, las proteobacterias. ¿Por qué hago mucho énfasis? Porque mucho de lo que vamos a ver hoy, es que estos porcentajes se invierten. Y muchas de las patologías que estamos teniendo, encontramos grandes cantidades industriales de proteobacterias, y no se diga, en lo que hablábamos ahorita, los niños nacidos por cesárea, no nomás con esta microbiota, sino con una serie de patógenos, potencialmente patógenos, que vamos a ir viendo. Al final, las subdominantes son anerobios facultativos, hay que recordar que los hongos y la levadura son microbiota transitoria. Y lo que les mencionaba, al principio, este es el índice predictivo de cómo maduna microbiota, aquí vemos cuándo nace y hasta el año, y es de acuerdo, aquí le puse una flecha, de acuerdo a la geografía, de acuerdo a dónde se miden los trabajos. Entonces, en unos países tenemos un microbioma, simplemente en Nuevo León, los niños de la ciudad, los niños de los pueblos, entonces tienen índices predictivos de maduración diferentes, de acuerdo al entorno, al medio ambiente en que se desarrolla. ¿Por qué hablar tanto del tema antes de los antibióticos? Porque el tema que hoy me ocupa es qué pasa cuando se rompe esta armonía, como vemos aquí, el famoso intestino permeable, un intestino que ya no es tan selectivo, que ya permite que hay una filtración hacia acá, y qué pasa cuando esto se rompe. Es lo que vamos a ver a continuación. Aquí no me voy a detener mucho, simplemente saber que tenemos dos posibilidades. Una normobiosis o una disbiosis, este término tan bien conocido de Mennikov, el premio ruso, el premio Nobel ruso, que imprimió, perfectamente describió el término de una disbacteriosis. Es cuando se rompe la simbiosis, esa coexistencia que existía, se rompe y empezamos a tener cambios en la microbioma. Entonces, la disbiosis sería lo ideal, tener todo bien, todo en balance, el metabolismo, la inmunidad, efectos de barrera, etcétera. Pero empezamos a tener problemas, empieza el desbalance, que es la disbiosis. Hay cientos de artículos, desde que apareció este programa del, creo que esto vino a destapar una parte importantísima del conocimiento de la medicina, para mí es una verdadera revolución, todo lo que vamos a, lo que estamos conociendo, los efectos de la disbiosis, y estamos empezando a entender por qué hay tanta enfermedad en el adulto, por qué hay tanto problema, que es lo que vamos a ir desglosando ahorita. ¿Qué relación hay entre antibióticos y disbiosis? Es enorme la cantidad. Mañana les voy a dejar todas las referencias que traigo del tema, son muchísimas, les voy a dejar impresas, las traigo impresas, se las voy a dejar a Juan Manuel, para el que quiera, dice el tema, de todas las referencias que relacionan ambas cosas. Todos sabemos entonces que lo que les mencionaba al principio, es un poco recordar lo mismo, pero aquí recalco cuál es el efecto real del antibiótico, no me voy a meter a medio ambiente, no me voy a meter a todos los químicos, a todo lo que consumimos, etcétera, simplemente me voy a ver este tema, y en segundo recalco la importancia, y lo vamos a ver en la fisiopatogenia de la obesidad, la importancia que tienen los ácidos grasos de cadena corta, que conocemos el butirato famoso, acetato y propionato, el papel que tienen en la inflamación, y cómo se van correlacionando estos temas. ¿Qué pasa cuando iniciamos antibióticos en etapas muy tempranas, los exponemos a nuestros niños? Pueden suceder tres cosas, uno, como viene aquí en la gráfica, que tenga una trayectoria normal de crecimiento y no pase nada, si los exponemos poco, si los seguimos exponiendo, como vemos aquí en la línea azul, puede ser que haya una recuperación lenta, o rápida, y no deseable es que no haya una recuperación. Todo lo que vemos arriba de las líneas, hasta acá, son casos que no recuperaron su microbioma, fíjense lo grave del asunto. Y aquí están las repercusiones, muchos quizás conozcan esta imagen, que es impactante, y es como los efectos, las consecuencias de cambiar la colonización de microbios que existía, todas las enfermedades que podemos estar viendo aquí, enfermedades, la diabetes, la relación que se está encontrando más con el autismo, con el cáncer, con la enfermedad, la obesidad, la gran relación. Yo, por obvio de tiempo, hoy me voy a enfocar a tres de los principales problemas, que es obesidad, que es enfermedades atópicas, alérgicas, y un poquito al final, lo que más me ha impactado, es la relación directa ya, de ciertas bacterias con el cáncer, que es eso, ahí voy a terminar la charla. ¿Qué mecanismos de fisiopatogenia? No me voy a poner a discutirlos todos, también otro de los grandes problemas, que sabemos, muy conocido, el problema de resistencias bacterianas, tan importante que se está dando, etcétera, pero quizás en la siguiente imagen, es de lo que a mí más me ha impactado en los últimos años, y vean esto, este es un estudio que dirigió la Academia de Medicina de Estados Unidos, y es un estudio de 15 años de seguimiento, y sorpresa, todos esperábamos, que ya estábamos muy concientizados en el uso de antibióticos, y este estudio fue altamente esperado a ver qué resultaba, pues resulta que en 15 años, en lugar de bajar los índices, vean ustedes qué terribles resultados. Esto es a nivel global, el estudio, es un estudio bien interesante, se los recomiendo muchísimo, es un estudio global, el incremento fue de 65%, DDS quiere decir, son las dosis diarias, perdón, aquí hay un error, es DDD, dosis diarias de un medicamento por mil personas, o sea, qué quiere decir, que aumentamos de que si usaban 11 dosis diarias por mil habitantes, se subió a 15, y cuánto se incrementó el global en billones de 21 a 34 billones de dosis. Esto, pues es terrible, porque en lugar de ir disminuyendo, este es lo que les mencionaba, aquí están todos los países, ahorita les voy a decir dónde anda México, no sé dónde se lo imaginen, pero ahorita se los voy a poner con una flecha dónde está México, y yo sé que no lo van a alcanzar a distinguir, pero lo más preocupante es esta parte, esto es lo más preocupante, estos cuatro cuadros, ¿por qué? Porque nuestros antibióticos estrella, que son las penicilinas y cefalosporinas, son las que más se están, o sea, esos picos que vimos altos son precisamente de esos fármacos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ahí está México, algunos van a decir, mira qué poquitos fármacos, usamos los mexicanos, sin embargo, es la rayita azul, no crean que es la amarilla, donde estamos de la mitad hacia arriba, no estamos en el más alto afortunadamente, vean Turquía, acá, España es este tercero, ahorita en España hay una, después de esta publicación, en España es una auténtica revolución, a pegarle las manos, a restringir el uso de antibióticos, creo que México tomó una buena decisión, aunque ahora con Don Simi, pues se nos van por otro lado a conseguir las recetas, pues sea lo que estábamos comentando en la mesa ahorita, o sea, los están, les cerraron la venta libre, pero les dieron otra ruta, que es ir a por 25 pesos, que les den un antibiótico. ¿Qué otra cosa mostró este estudio? Se los recomiendo mucho. Bueno, mostró lo que casi siempre sabemos, que los países con más altos ingresos, son los que no, ya no crecieron, se mantuvieron más o menos aquí, el problema son, y casi, y son varios países árabes, China, Turquía, son países que han estado teniendo ya más ingresos, y que están empezando a aumentar los índices altísimos, como vemos aquí, las gráficas más altas, desgraciadamente, corresponde a los países con bajos o medianos ingresos, como la India, o China, países con alto crecimiento. Entonces, el problema, y les puedo traer mil imágenes, ustedes las conocen, simplemente, en Estados Unidos, el reporte, de resistencias aumenta, año por año, lo que ya sabemos, y este 30, 50, si lo aplicamos a México, quizás pueda ser hasta un 70, 75 por ciento, que quedamos antibióticos, en problemas virales, respiratorios y digestivos, que no deberíamos de utilizar. Ustedes saben que, más del 90 por ciento, de los problemas respiratorios y digestivos, que sería un tema bien interesante, de un día, revivir ese tema, no necesitan antibióticos, y esto, en primer mundo, que un alto porcentaje, de las recetas, en Estados Unidos, son antibióticos, aquí están las equivalencias, y más, y más ejemplos, del problema. Pero esta gráfica, a mí, es de las que más me dice, uno de los más grandes problemas, que tenemos. Fíjense, con ciprofloxacina, no me extraña, el porcentaje que se decrementa la microbiota, no me extraña, es un antibiótico de amplio espectro, y todos sabemos, que afortunadamente, para las quinolonas, no sé si ya vieron, que las prohibieron en Europa, están prohibidas, hace un mes, salió el reporte, hace muy poco, por todos los efectos en tendones, efectos en articulaciones, efectos en la aorta, tiene una serie de efectos, que las quinolonas, les doy un año, para que las tengan vetadas, porque está fuerte la campaña, en contra de las quinolonas, afortunadamente, y no me extraña con quinolonas, sin embargo, vean a la inocente cefalexina, que está aquí en morado, vean, cursos de cefalexina, cómo cambian en microbioma, porque a este fármaco, no le tenemos mucho miedo, y vean ustedes, aquí, cifras entre 20 y 25, vean ustedes, amoxicilina, digo, ampicilina, gentamicina, panko, vean entonces los cambios, entonces, son diferentes publicaciones, es un resumen, que nos dice, de cómo se cambia el microbioma, con el uso de antibióticos, muchas más publicaciones, pero quizás, hacer más énfasis acá, en este estudio, en este artículo, que está muy interesante, donde, lo que yo estoy hablando, los cambios en edades tempranas, todo lo que conllevan al adulto. ¿Cuál es una de las desgracias mayores, en el abuso, y en la destrucción, en la microbioma? Pues todos sabemos, que es la colitis pseudomembranosa, donde prolifera el clostridium difficile, que es bien difícil de quitar, todos sabemos, el gran problema, con este microorganismo, el gran problema, que terminan ahora, en trasplantes fecales, o en la muerte, ¿verdad? Esta es, es la culminación, de destruir, el microbioma, este es el, el punto final. ¿Qué pasa con obesidad? ¿Qué cambios, se han correlacionado? Hay tantos cambios, que las publicaciones, si las vemos, del 2004, al 2012, vean cómo se incrementaron, las publicaciones, relacionando obesidad, y disbiosis. Vean, la gráfica, lo dice por sí sola, todo el interés, que hay ahorita, en este área. ¿Qué pasa? No solo, hay correlación, en ese niño, que se le cambia, sino ahora, ya se fueron, más hacia atrás, desde el embarazo, una mamá, con sobrepeso, claro, sumado de factores, epigenéticos, que todos conocemos, todos sabemos, también, otra vez, volvemos, cómo nació, si cesárea o parto, si se dieron antibióticos, a la mamá, o no, en ratas, ahorita les voy a enseñar, unos trabajos en ratas, donde, le dan a la ratita embarazada, y todos los cambios, que van a tener esas ratitas gordas, después. Y todos esos cambios, con microbiota, que no corresponde, a la que debería estar, perdón, y, pues aquí está, la imagen, lo dice por sí mismo, los cambios, que ya vienen, desde el periodo, prenatal, con niños obesos, o destinados a la obesidad. Les recomiendo muchísimo, esta publicación, es un libro, perdón, de 370 páginas, publicado por la UNAM, lo hizo la Academia Mexicana, de Medicina, Academia de Medicina, y con estos autores, es un súper libro, es un libro de consulta, de lo mejor que hay, desde tipos de dietas, y todo, para nosotros pediatras, esto es una, vale 250 pesos, es una joya, esta publicación de la Academia, muy, muy buena. Hay muchísimos mecanismos, de fisiopatogenia, de por qué, hay esta relación, disbiosis y obesidad, de lo más importante, es, de lo que más he estudiado, sobre todo en ratas, es que el adipocito, sometido a terapias, con antibióticos, lo que les decía, a niveles, subterapéuticos, ni siquiera a niveles terapéuticos, cómo incrementan, los adipocitos, un incremento, importante, lo que les decía, al principio, en los ácidos grasos, de cadena corta, estos tres, que ahora, ya, hay estudios, con PCR, en heces fecales, que se están empezando, a medir, y a tomar importancia, ya, yo creo que, en los próximos años, vamos a ver, como de rutina, como ahorita, un coprológico, que ya nos reportan, factores de inflamación, nos van a reportar, estos, que, precisamente, se empiezan a, elevar, cuando tenemos, microbiota ajena, y que se empieza, a crear, un famoso, famoso fenómeno, de, microinflamación, inflamación, leve, pequeña, que va creciendo, hasta que se convierte, en un intestino, permeable, como ya lo conocemos, y aquí están las etapas, no me quiero detener, mucho en ellas, pero, todos los factores, también, dietas con pobre fibra, con mucha azúcar, pero, volvemos a recalcar, con antibióticos, como generan, un proceso de disbiosis, generan un intestino, permeable, que está dañado, y la famosa triada, que se da en este caso, con los resultados, que ya estamos, que ya sabemos, esa gran asociación, que para traducción, es como la bronquiolitis, es un, es un, es una, capa inflamada. más mecanismos, son muchos, son impresionantes, la cantidad, de alteraciones, y cada una de ellas, todo esto, se los voy a dejar, por escrito, digo, en papel, si a alguien le interesa, profundizar más en el tema, todos los cambios, en los ácidos biliares, la biodisponibilidad, de nutrientes, etcétera. ¿Qué otro camino, puede suceder, aparte de la obesidad, con los cuatro factores, que hemos estado viendo, estos cuatro, que están aquí, nos podemos ir, hacia el otro lado, cuando hay un daño, tan importante, cuando hay un daño, como dice aquí, un daño severo, que puede suceder, pues que también, esta pérdida importante, de la microbiota, y toda la alteración, en la inmunología, nos veamos, hacia el bajo peso, como sucedía, mucho antes. Entonces, no sólo en obesidad, también sabemos, que este es otro, de los mecanismos, cuando hay un daño, tan severo, a nivel intestinal. Y vean, esta publicación, simplemente aquí, les extraje, en este modelo, relacionan, ven la relación, entre firmicutes, y bacteroidetes, en un individuo suano, más o menos, anda la proporción, 10 a 1, en un obeso, 100 a 1, porque estamos viendo, que estas poblaciones, se ven abundantes, en estos pacientes, con obesidad. Es un problema, bien serio, muchos lo padecemos, por muchas causas, pero, creo que nuestros niños, no merecen, que los estemos, exponiendo, pues a esto. ¿Qué hay, en relación, a la parte, de enfermedades alérgicas, atópicas, autoinmunes? Se saben, sobre todo, hay cuatro mecanismos, muy relacionados, muy importantemente, relacionados, precisamente, cuando hablamos, al principio, de esa inmadurez, que tiene el sistema inmune, al principio. Entonces, tenemos una gran, hiperactivación, de linfocitos, que se altera, con la microbiota, importantes, IGE, séricas, una maduración, inadecuada, de células B, y de células T. Un sistema inmune, que no tiene, un sistema inmune, que está inmaduro, que le llegan, le llegan, antígenos, y que no los procesa, adecuadamente, y se empiezan, a desarrollar, atopias, alergias, a tempranas edades. Este artículo, pues, sobre todo, si hay aquí, neonatólogos, sabemos que, en las etapas neonatales, que a veces, es muy difícil, no utilizar antibióticos, pero, y este es uno, de los tantos, que avala esto, simplemente, al bajar las poblaciones, de Clostridium, que es una microbiota, muy importante, en los recién nacidos, se altera, la producción, de una interleucina, que es un protector, de barrera, importantísimo, para, protector, de, alergia, por alimentos, en forma natural, entonces, la alteración, de estas poblaciones, nos va, nos va, a hacer una alteración, en la parte, inmunológica. Otros, otros, de los estudios, que, que les quiero mencionar, es precisamente, lo que les decía, que, por ejemplo, en los estudios, donde ponen ratones, que no tienen gérmenes, que no tienen, un adecuado desarrollo, de inmunidad, todos sabemos, la teoría de la higiene, famosa, pues son, también, si no los exponemos, a, a, antígenos, también, la otra parte, se va mucho, hacia problemas de alergias, y problemas autoinmunes, que sería, la otra parte, del, de la alteración, a la microbiota. Hay grandes, publicaciones, también, ya en relación, a diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, también, causados por disbiosis. Vean ustedes, la gran cosa. Hace unos años, ser infectólogo, era muy suave, porque, teníamos, todas las enfermedades infecciosas, que ahora, gracias a las vacunas, todo esto va en bajada, de los 50, al 2000, hubo un bajón, en todas las enfermedades, infecciosas, excepto la tuberculosis, no estoy muy de acuerdo aquí, porque, pues, depende de donde se mida, pero, muchas de las otras, gracias a la vacunación, y a los cuidados, etc., disminuyeron. Y ahora, estamos en la etapa, para los médicos, que están en formación, pues, váyanse más a especialidades, que ataquen, todas estas áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ha cambiado la epidemiología mundial, en los últimos 70 años, radicalmente, y también, tiene que ver, mucho, con, con las prácticas, que, que estamos diciendo. Y en esta última parte, voy a hacer mucho énfasis, en la famosa enfermedad, inflamatoria intestinal, y, la gráfica lo dice, por sí mismo. ¿Cuál es nuestra microbiota, en un paciente sano? Aquí estamos viendo, los porcentajes. ¿Qué pasa, en la colitis ulcerosa, o en la enfermedad, inflamatoria intestinal? Vean el cambio, de habitantes, tan radical, que, que aquí estamos viendo. Simplemente, una mucosa sana, como se ve, cuando hay inflamación, y cómo va proliferando, cómo, cómo, esa invasión, va lastimando, hasta que nos deja, un, un enterocito, sumamente, lesionado. Claro, que si hacemos, la famosa triada, de la parte genética, la parte de agresión, que estamos haciendo, esta triada, nos puede dar, enfermedades crónicas, como el Crohn, o como el Cusi, que tanto, que estamos teniendo, y que ahora, los gastroenterólogos, lo llaman, como la, la disbiosis, que nos está causando, la famosa teoría, del oxígeno, de los bajos niveles, de oxigenación, que hay en esos niveles, y que nos están llevando, a estas enfermedades, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas. Y, casi para finalizar, quiero hacer mucho énfasis, en esto, la gran asociación, que está habiendo, entre carcinoma, y las fusobacterias. Esto es un tema, un poco más nuevo, empezaron a ver, los oncólogos, y sobre todo, que ahora, todo el mundo, anda haciendo censos, de la microbiota, en sus hospitales, hay una buena moda, de estar haciendo censos, en el hospital, donde yo estoy, estamos ya implementando, la PCR, en heces fecales, ahorita es muy cara, pero, gracias a esos censos, que ahorita les voy a enseñar, algunos resultados, empezamos a, hacer un poquito, de medicina preventiva, al ver, cambios importantes, en, en la, en microbioma. Antes de, la siguiente, simplemente, otra vez, la famosa asociación, otra vez, todo lo que hemos revisado hoy, con disbiosis, y oncogénesis. Una clara relación, por, tener un proceso, esto ya serían, repercusiones, quizás en adultos más grandes, un proceso crónico, de inflamación, un problema, todos los defectos, inmunológicos, e infecciosos, que nos llevan a inflamación, y finalmente, un proceso de oncogénesis, y otra vez, la relación, con disbiosis. Y aquí está, el resultado, que les menciono, donde esto, lo vamos a ver, cada vez más, porque se está, abaratando la tecnología, este es un, es una, bacterias comensales, medidas por PCR, y, ya, divididas, precisamente, por, por ejemplo, aquí, como vemos, por bacteroidetes, por firmicutes, y aquí estamos viendo, en esta persona, cómo, cómo está su, su microbioma, por cierto, le pedí permiso, y es de aquí, de Monterrey, se casó con un amigo mío, de allá. También, tenemos ya acceso, a otras bacterias adicionales, que, ahorita, están mucho, con fines de, de investigación, pero, que cada día, se está encontrando, más relación, con procesos, también, oncológicos. Y aquí, sí se los recalco, mucho, a las fusobacterias, así que, el tener fusobacterias, en, en este caso, ella tenía un nivel, bastante adecuado, pero, en personas, que tienen altos niveles, de fusobacterias, son pacientes, que hay que, se recomienda, actualmente, hacer una endoscopía, y una revisión, en estos casos, porque, es una, es una bacteria, íntimamente, relacionada, a cáncer. Y, también, dentro de este estudio, hacer ya, un conteo, de estos tres, que cada día, toman más importantes, estos tres, ácidos grasos, de cadena corta, que, el tenerlos, en niveles, altos, nos, son indicadores, de inflamación, como son, ahorita, los otros, marcadores, que nos reportan, en los coprológicos, pero, estos, con mucha mayor, exactitud, que los, que los que actualmente, nos, nos reportan. Entonces, esta, estas disbiosis, asociadas, pues, con, con cáncer, de colon, de colon, que es uno de los que más, más se ha relacionado, y, casi para finalizar, pues, también, lo que ya sabemos, desde hace mucho tiempo, el, el paciente de cáncer, no sólo, tiene el problema de cáncer, sino que, como vemos aquí abajo, las quimios, las radios, todos los, los agentes, eh, inmunoterapéuticos, también, que nos generan un proceso de infección, y ahí estamos en un círculo vicioso, que el paciente de cáncer, pues, lo sufre bastante. Y, como les mencionaba al principio, eh, este estudio, eh, en el cual, publicado hace dos años, y que se ha seguido, ha seguido publicando, mucho de esto, que son los famosos antibióticos, eh, periparto, eh, cómo se promueven, en las ratitas, eh, disbiosis, y cómo se promueve una inflamación intestinal importante, eh, y cómo tenemos, eh, ratitas, eh, tratadas con antibióticos, y que nacen, y que después son obesas, y con una serie de enfermedades. Estos, estos autores, se los recomiendo mucho, están publicando muchísimo, y, eh, cada día encontrando más, en animales, más patologías, ahora, eh, mucho de las enfermedades autoinmunes, que, que se están viendo en el adulto, y que también son ejemplos, eh, ejemplos en animales, que se están reproduciendo, y que correlacionan con estas patologías. Las soluciones, eh, es todo tema, también, de unas, de conferencias, hay gente muy capaz, ya, en el mundo, con el famoso trasplante fecal, ya sea oral, ya sea por vía rectal, ya sea en cápsulas, ya sea como aquí, en líquido, eh, y que, pues, está dando algunos resultados, que se tiene que hacer unas técnicas un poco más depuradas, el uso de probióticos o prebióticos, que, no se los quise traer hoy, era mucho material para ver, en tan corto tiempo, eh, el exceso de probióticos, también nos está haciendo, hiperpoblaciones de lactobacilos, y que no está correcto, los estamos usando para mil cosas, y, y con un uso adecuado, es como los antibióticos, si, si los usamos en exceso, ya hay gente que se los toma para todo, los famosos probióticos, y, y creo, y hay muchas publicaciones, donde se va a tener que regular más este, este asunto, porque, eh, ya está habiendo problemas de, hiperpoblaciones, a nivel intestinal, este es mi hospital, que, orgullosamente, tengo 11 años ahí, y está en Ciudad Juárez, no crean todo lo que ven en la tele de Ciudad Juárez, es una ciudad interesante, eh, es una ciudad muy, yo no soy de ahí, soy de Chihuahua, de la capital, pero es una ciudad muy amigable, la gente, y, y cuando nos puedan visitar, pues, con mucho gusto. Espero que, eh, haya quedado el tema, adecuado, cuando me invitaron, eh, prometí enfocarme en esos tres aspectos, no meterme tanto en las autoinmunes, y en estas, hay tanto tema del asunto, entonces, enfocarme a la parte más importante, y quizás, lo que ya sabemos, y todo el mundo nos la pasamos diciendo, pero que a veces no sabemos, que es, cuidar a cada niño que tengamos enfrente, acordarnos, pues, que, que en nuestra pluma, o en nuestra computadora, tenemos la solución para tener niños sanos. Antes de terminar, así en 30 segundos, les comento un, un mini programita que tengo yo, donde cada año que pasa un niño sin antibiótico, hacemos una celebración, sí, y ahí en el consultor, es un premisito, a la mamá, y al niño, y al doctor, no se crean al doctor, no, yo porque yo se los doy, eh, pues, donde ya celebramos otro año, y eso sí les digo, el día que lo vamos a utilizar, pues, vamos a utilizar uno bueno, bien utilizado, y no va a pasar nada, no vamos a celebrar, pero, pues, los que podemos celebrar, muy bien. Yo creo que hay mil maneras de, de estimular a nuestros niños a, a, a no utilizar, digo, a las mamás, más bien, a que no, nos estén exigiendo antibióticos. Espero, a ver, este, tocado el tema, como quisiera, no sé si hay preguntas, Manuel, si es interactivo aquí. Sí. Buenas noches, si tenemos varias preguntas, de los colegas que nos siguen por internet, el doctor Juan Manuel Rangel pregunta, ¿cómo saber que no se aumenta la posibilidad, de adquirir alguna enfermedad, al impregnar secreción vaginal, en el recién nacido? Mira, el, el protocolo ese de Nueva York, el, 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 la toma, porque, esos casos, ya la mamá está supervisada por un ginecólogo, entonces, en el estudio, que está muy bien diseñado, en, durante el trabajo de parto, todo, sí le hacen una, una citología al, al moco, una revisión, ¿verdad? Si se ve, una, abundante leucocito, no se, no se utilizaría, pero si se le hace, tienen tiempo de hacerlo, está bien bonito ese protocolo, en el que hicimos en el hospital, este, que lo está haciendo este joven, eh, a los, a los que están en trabajo de parto, este se fue más allá, y les hace citología, él mismo hace, ahí, tiene su microscopito, y va y le hace un, un frotis, lo, lo revisa bien, eh, porque está bien protocolizado, entonces, sería una manera de evitar, también se tiene mucho cuidado con los ginecólogos, porque no todos los casos, eh, se pueden poner, con los ginecólogos, de saber que no hubo estreptococo del grupo B, bien documentado, porque si no, ahí, si sería contrario al, a lo, a lo que se está buscando, ¿no? La doctora Margarita Córdoba nos pregunta, si puede repetir el nombre del libro que mencionó. De, de obesidad. Así es. El nombre no me acuerdo exacto, pero si nos deja sus datos, se los paso todos, inclusive a las personas que están en internet, si nos dejan sus datos, les mando la bibliografía, igual que como se las voy a dejar a ustedes, por escrito. Si puse, si puse por ahí la, la, la gráfica, ahí se, ahí se puede ver, la imagen si quieren, ahorita la repetimos. De todas formas, dentro de ocho días pueden revisar la plática en la página del Colegio de Pediatria. El doctor Elmer Fontes pregunta, ¿cuál antibiótico que se utilice de forma bien indicada, es el menos dañino para la microbiota? Pues mira, es bien difícil decirte, pero si nos vamos a grupos de fármacos, las, las cefalosporinas por muchos años y los beta-lactámicos fueron de los que menos agredían. Me voy a ir más bien de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que más agrede? Pues obviamente los amplios espectros. Los amplios espectros se acaban con anaerobios y con todo, barra y con todo. Entonces, más que por grupos es por espectro. Esa sería una, una contestación, una parte de la, de la respuesta. Las cefalosporinas de primera generación y las penicilinas de primera generación, de segunda y de tercera, la dicloxas y las ampicilinas, la amoxis, se consideró mucho tiempo que no eran, que eran bastante inocentes, pero ahí, ahí vimos en una de las gráficas cómo les fue con cefalexina, que mucha gente la tiene, en la, bueno, en mi zona, los ginecólogos la utilizan bastante, la cefalexina y a dosis aterradoras, y dicen que es profiláctica en cesáreas. Les digo porque lo veo. Afortunadamente ahora tenemos una leona en la comité de nosocomiales, en el hospital, una auténtica leona que tuvo una gran idea, les decía ahorita, convocó a los más rebeldes del hospital, ya saben quién, a los ortopedistas, a algunos otorrinos, los convocó y los metió a nosocomiales y dijeron, no, eso no sabemos nada, no, los vamos a enseñar, los vamos a enseñar, y ahora después de siete meses de entrenamiento, ahora son los más feroces defensores del comité de nosocomiales. Les recomiendo esta idea de meter a los más rebeldes del hospital al comité de nosocomiales, a los más vagos, que ya saben quiénes son los ortopedistas, invítenlos e involúcrenlos, entonces es una buena idea. El doctor Rangel también pregunta sobre los prematuros que reciben antibióticos de forma muy común, si hay alguna forma de modificar esto en el futuro. Mira, las guías nuevas de casi todas las que dictan lo de antibióticos, todas, desde hace unos cinco años, si ustedes revisan los esquemas de neumonía de hace unos pocos de años, se daban 14, 21 días terribles, muchos días, y se ha ido viendo, y se ha ido estudiando la manera de acortar, ahora estamos cada vez con tratamientos más cortos, no les extraña que una neumonía se vaya a su casa a los cuatro o cinco días, y cada vez acortemos más, y usemos más la vía oral en casa, entonces la tendencia mundial para darles un resumen es acortar los tiempos de antibióticos, acortarlos, hace poquito me salió una bolita aquí arriba, una perrilla que ahí la traigo, y fui con un oftalmólogo muy famoso, y me dio seis semanas de doxiciclina, y unas gotas con prendizona que me las puse, y me quedé medio segatón porque no sabía que era una gota, y yo me eché un chorrito, entonces, imagínense seis semanas de la vibramicina, la doxiciclina, que esa es uno de nuestros tesoros para los infectólogos, esa la tenemos toda la vida aquí guardada para casos de emergencia, imagínense seis semanas para esta cosita que se me está quitando sola, entonces, les digo un ejemplo personal, salí con la receta así temblando de las seis semanas, ojalá y no esté en internet ahí viendo a Manuel tu... porque no me cobró la consulta, pero no dije el nombre, y a una de mis hijas que fue de vacaciones este mes, fue con la dermatóloga también, le quitó un... traía una verruga vulgaris, y le dio cinco días de antibiótico, de cefalexina, cinco días, para una cosita así de microscópica, que le puedes poner la mupirocina ahí, cinco días, les digo gente decente, que está en un hospital, se supone que... entonces no quiero saber cómo anda de ahí para abajo, son ejemplitos que les doy de diciembre, no son inventados. El doctor Edgardo Cosío pregunta, ¿de qué forma se puede ayudar a recuperar la microbiota después de un tratamiento antibiótico? Mira, los probióticos sí es una ayuda importantísima, el probiótico, el problema es que no está estandarizado, díganme quién aquí, que levante la mano, que me diga a mí, porque yo no sé, quién me puede decir cuántos son los días de un probiótico, o sea, nadie, no hay un... no sabemos si son cinco, si son cincuenta, entonces, creo que no hay una estandarización. Sí, se ha demostrado en diarreas, por ejemplo, que ciertas diarreas, sobre todo en el viajero, los probióticos ayudan mucho, pero no está tan estandarizado, o sea, el día que se estandarice, quizás voy a poder contestar esa pregunta, pero una de las soluciones son los probióticos. ¿Y cuáles son las otras soluciones? Pues todo lo que vimos ahora, no procurar, que eso lo veo en chino, que los niños nazcan como por la vía que deberían de nacer, que nuestros niños, no, las cantidades industriales de azúcar, lo que vimos, las dietas bajas en fibra, y todos los problemas, todo lo que el listado que veíamos en la izquierda, en esa diapositiva, con todos los factores que estamos alterando. Yo creo que en cada, cada uno de los que estamos aquí, me encanta ver tanta gente, tan importante, está la responsabilidad del que fue, tuvo la confianza de ir a nuestro consultorio, y tenemos la responsabilidad, cada niño, aunque estemos con dolor de cabeza, o cansados, de darle lo mejor de nosotros, que es, pues no alterarle la microbiota, con todo lo que ya sabemos. Creo que todos lo sabemos, no vine a hablar de algo raro, vine a, vine a, no sé, a compartir, un poquito de, de lo que ya sabemos, ¿no? Es algo que ya sabemos, estoy seguro que muchos de los médicos, que están aquí, que tienen más edad que nosotros, estos conceptos, con otros nombres, así se lo decían a sus pacientes, estoy seguro, porque yo conozco algunos de ellos, entonces, no es descubrir el hilo negro, lo que pasa es que ya se le están poniendo nombre, y apellido a todas estas cosas. El doctor Vargas pregunta, ¿cuál es la utilidad de la PCR múltiple en heces, como estrategia para guiar, el manejo antimicrobiano, en los pacientes que tienen diarrea persistente? Mira, ahorita es muy cara, ahorita es muy cara, pero ya, nosotros ya nos, es muy, aparentemente es muy cara, pero el día que la estandarizas, así que todos la empecemos a utilizar, se va a abaratar, como sucedió con la procalcitonina, como sucedió con todo. Entonces, imagínate, qué padre, que yo tengo un niño en terapia intensiva, y que le tengo que poner antibióticos, y no se me muere, y qué padre, que le esté haciendo PCR, vamos a pensar en un mundo ideal, que le pueda hacer PCR, cada tres días, y que empiece a ver, que se me están subiendo, estas bacterias, así como, medimos, otros factores, la, la proteína C reactiva, o la velocidad de sedimentación globular, o la procalcitonina, que también tengo un parámetro, de cómo me está yendo allá, antes, de que empiece, con una cualitis, pseudomembranosa, ¿verdad? porque cuando ya tenemos la cualitis, el pseudomembranosa, ya está el problema, no nos damos cuenta antes, o sospechamos, cuando empezamos a tener evacuaciones líquidas, y le paramos, pero estamos al tanteo, porque díganme, quién sabe medir, de los que están aquí, quién sabe medir, eso, pues no, no tenemos la herramienta, pero ya la, ya la, ya empieza a haber herramienta, por eso me da mucho gusto esa PCR, porque ya tenemos un, una medición, ya empezamos a tener una medición. Doctor Juan Héctor Meléndez pregunta, si existe una diferencia, entre los efectos, con los antibióticos, administrados por vía parenteral, con vía tópica. Yo creo que quiso poner oral, más bien, porque pues tópica, no, no hay mucho problema, lo tópico, tiene muchas limitantes, que es local, el oral al intravenoso, siempre hemos, muchas veces pensamos, que el intravenoso, no me va a alterar la microbiota, pero todos sabemos, la gran, es igual, igual de, de, de dañino. Hay antibióticos, que sí, que por vía intravenosa, son menos, te lastiman menos, el intestino, pero eso se escoge, en base al paciente, si está vomitando, si no está vomitando, todas las variables, que ya tenemos. Pero el intravenoso, y a veces, en las cantidades industriales, que los utilizamos, pues el daño, es igualmente terrible, no hay, en realidad no hay, yo creo que la vía, se escogen, va a ser paciente, más que todo. La última pregunta, la doctora Córdoba, pregunta sobre, qué opina sobre el uso de antibióticos, junto con probióticos. Sí, es válido, no, no están peleados, al principio, ustedes se han de acordar, que se proponía, que al terminar los ciclos, empezaran los probióticos, pues se empezó a ver, que como el barrido empieza, desde el primer día, entonces, sí se pueden utilizar, en conjunto. Lo que sí, yo, estoy súper en contra, es que los estemos utilizando, en cosas, que no. Ahí llegan las mamás, fíjate que me estoy tomando unos probióticos, y me decían, no, como las vitaminas, ¿verdad? ¿Cuántos años vivimos engañados, o han vivido nuestros pacientes engañados, con las vitaminas? Que resulta que se las toman, y a las tres horas las orinan, ¿verdad? Decía, me encantó esto, se los voy a comentar, lo escuché en un curso, de una de las gentes más, que más admiro, como médico, dijo que proponía, lo dijo en un son de broma, que proponía que en Estados Unidos, a las vitaminas les pusieran inmunos, este, floreceína, para que el río Mississippi, todos los ríos de Estados Unidos, como la orinaban a las tres horas, estarían tan llenos de floreceína, porque la orinan, y todo Estados Unidos estaría iluminado, y dejarían de utilizar las plantas de carbón. Entonces, digo, lo dijo en un son de broma, pero es cierto, es algo que necesitamos en nanogramos, y nos comemos en gramos, y a toneladas, y pues es otro de los mitos. Ojalá, y se reúnen los probióticos, creo que es una gran cosa, uno de los temas, si está bien en las leches, o no, si está bien en las leches, no soy gastroenterólogo, he escuchado los dos puntos de vista, ahí si no, la verdad no me meto, porque me van a apagullar algún gastro, que esté por aquí, eso no, pero en el uso, así indiscriminado, yo creo que sí estamos abusando, ya empezando a abusar del tema, desde que supimos de la disbiosis, ya con mayor profundidad. ¿Hay alguna pregunta del auditorio aquí presente? Un poquito. Un poquito nomás. No, no, la verdad mis respetos por su interés sobre el tema, y lo que preguntaron, no sé si los alimentos que ya son fermentados, salud, también ayudan, junto con la fibra, a recuperar tu microbioma normal, o sea, la fibra y alimentos fermentados, o la exposición. Bueno, pero la pregunta es más bien interesante, más que, y novedosa como de noticia, mencionó usted el microbioma vesical, que creíamos que era estéril, el microbioma de la vía aérea inferior, o del pulmón, que también antes pensábamos que era estéril, y ahora la nueva novedad es el microbioma cerebral, probablemente, ¿cómo es? Sí, a mí me impactó eso cuando lo escuché, porque se supone que era la zona cerrada, que la barrera hematoencefálica tenía todo controlado, pero pues ya vimos que no, ya a mí me impactó, si no me equivoco, hace dos meses salió esa noticia, noviembre, hace poco, que resulta que también tenemos allá microbioma arriba, algunos políticos tienen demasiado microbioma, están llenos de clostridium, no, si a mí me impactó, porque se supone que era un área cerrada, lo respiratorio, se decía que hasta, no sé si se acuerdan de esos temas, de que, no, hasta las cuerdas bucales, y luego los bronquios poquito, y ya más adentro los alveolos, olvídate, los alveolos es un santuario, y resulta que están llenos de microbioma, la vejiga, a la vejiga, no, la vejiga con sus 15 mecanismos de protección, y la acidez y el pH, no deja que nadie se le meta, salvo los que entran y salen, o los, o los que se infectan, y resulta que no, tenemos una serie de, de lactobacilos en vejiga, protectores, tenemos una serie de proteobacterias, y etcétera, así es que ya lo del cerebro, pues, a mí también me impactó mucho, muchísimo esa, esa noticia, entonces, creo que estamos en pañales, en el, en la cosa del microbioma, y como dicen los gastros, ya, ya los neurones no son los jefes del cuerpo, ahora somos nosotros, dice un gastro que está aquí, ahora los gastros somos los meros gallones, porque, pues con esto de que la serotonina también se produce acá, y lo controla arriba, y el eje, el eje entre el intestino y arriba, entonces, es un mundo, que todavía no conocemos, para los jóvenes, que afortunadamente veo muchos, creo que ahí tienen un área impresionante, de exploración, esto va a cambiar, la famosa medicina personalizada, que ahora ya nos, con el genoma, que nos van a poder decir, pues resulta que la ampicilina a ti, ni te hace nada, tú usa esto, porque esto tú, no te va a pasar, olvídate de la diabetes tú, preocúpate por el cáncer, entonces, creo que viene una revolución impresionante, y ojalá, nos toque verla, a todos, este, no sé si hay más preguntas por ahí, pues yo les agradezco mucho, este, a Manuel, como siempre me impresiona, con su tecnología, que nos está viendo gente, un saludo a todos los que nos están por ahí viendo, y la verdad, un honor que me hayan invitado, y puesto siempre, aunque sea, aunque me inviten dos días antes, no te creas, pero puesto para venir aquí a Monterrey, muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Enrique Rodríguez Barragán, su participación, que seguramente fue de interés para todos nosotros, fueron bastantes preguntas del público que nos ve, vía internet, no las pudimos pasar todas, pero, por cuestiones de tiempo, pero, están las, las que consideramos, más importantes. Quiero entregar este, reconocimiento, al doctor Rodríguez Barragán, por su participación, en esta, conferencia de apertura, del ciclo 2019, de las sesiones del Colegio de Pediatría, Nuevo León. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.